Saca un mundo nuevo, lleno de poder, con traje de héroe y un destino que cumplir Mis armas y mis calles listos para pelear Pero en el torneo, mi orgullo se va a quebrar Soy gancho y nadador, el héroe de la cuerda Aunque cae en la batalla, mi espíritu no se quiebra Con el pelo celeste, tiene fuego su mirada Ella me salvó y mi esperanza me lo robará Nivel 70 y habilidades sin fin, pero un don nadie me venció Me dejó sin aliento, perdido y recaído sin ganas de luchar Hasta que ella apareció, con su luz para brillar Soy gancho y nadador, el héroe de la cuerda Aunque cae en la batalla, mi espíritu no se quiebra Con el pelo celeste, quien fue con su mirada Ella me salvó y mi esperanza me lo robará Las sombras me rodearon, la duda me abrazó Pero en sus disparos, mi fuerza renació Ahora juntos enfrentamos, lo que venga sin temor Porque el héroe de la cuerda, siempre contará valor Soy gancho y nadador, soy gancho y nadador Soy gancho y nadador, el héroe de la cuerda Aunque cae en la batalla, mi espíritu no se quiebra Con el pelo celeste, quien fue con su mirada Ella me salvó y mi esperanza me lo robará Soy gancho y nadador, el héroe de la cuerda Aunque cae en la batalla, mi espíritu no se quiebra